Me juzga la gente Quisiera que pongan atención a esta letra Porque no he respetado las leyes que rigen nuestra sociedad Porque yo no he podido frenar el corcel que agita las ganas Porque no he conseguido pasar siete noches en la misma cama Pero que voy a hacer si es mi forma de ser Yo me rindo ante el ser Que se llama, que se llama mujer Solo pa' mujeres enamoradas Si es usted de los hombres que se ha consagrado a una mujer Por Dios lo felicito, tígame el secreto, compañero fiel Porque para mí basta con solo un perfume que huele a mujer Para ser un esclavo romántico y loco del más bello ser Pero que voy a hacer si es mi forma de ser Yo nací para amarte, sublime mujer Solo éxitos Para recordar Siempre en los corazones De cada uno Porque al paso del tiempo jamás yo encontré ningún otro ser Que provoque ternura, pasión y locura con tanto placer Porque no cambiaría por nada del mundo el momento aquel De la entrega sublime y el beso extasiado Bendita mujer Porque fue una mujer La que me dio el ser Por eso te bendigo Sublime mujer Porque no me he topado con vicio más fuerte que el de una mujer Ese vicio bendito que me da lo amargo que me da la miel Porque solo ella tiene la fórmula mágica y todo el poder De convertir al hombre en simple mendigo En señor también Porque fue una mujer La que me dio el ser Por eso te bendigo Bendita mujer